Un suavizador. De ese suavizador va a salir el agua que me va a las calderas. La caldera, por medio de una tubería superante, es donde me va a surtir el vapor que voy a utilizar para todos los equipos no más canales. Pero al mismo tiempo, una vez que el agua me pasaba por el suavizador, va la resina. Esa resina me va a surtir el agua para la producción y el agua a sí mismo para la limpieza. Una vez que yo tengo ya el agua totalmente sin dureza, libre de todo tipo de minerales, y ya tengo el agua para limpieza y agua en la caldera que me susta vapor para el equipo, ya puedo recibir con toda seguridad mi materia prima para el proceso. Entonces, ¿cuándo viene la recepción de la materia prima?